El frío me da tu palabra O lo haces entender Es una especie jodida en la tuya La ría también Lo mismo me da tu heredad Lo mismo si le dan o le sacan Un primer lucho que debe quedar O solo un resto de edad Pero me cuesta en pie Me cuesta en pie Y al pobre vivo no le importa Si después de muerto nadie se acuerda de él Tiene la cara frutida Tiene la mente mentira Ya no se ríe de nada A nadie apenas un tono A nadie más que él Porque no piensa en nadie Pero no me cuesta en pie No me cuesta en pie No me cuesta en pie Si después de muerto nadie se acuerda de él No me cuesta en pie ¡Gracias!